¡Hola hermano! ¡Mariana! ¡Mariana! ¡Tanto tiempo! ¡Dos años que no nos vemos! ¿Qué es hermano? ¡Mucho tiempo! ¡Vení! Sí, me siento. Estoy con muchos problemas. ¿Qué te pasó? ¡Mucho! ¡Mucho drama! ¡Este hijo de puta! ¡Al Marcelo! ¿Qué te hizo Marcelo? ¡Te separaste Marcelo! ¡No te vas a decir mamá! ¡Por favor! ¿Le vas a hacer un juicio? ¡Sí, sí, sí! ¡Le voy a hacer un juicio! ¡No puede ser! ¿Qué te hacía Marcelo? De todo. No pagaba el almacén. Yo tenía que pagar todas las deudas. Ahora como soy fisiculturista... ¿Eso te iba a decir? ¡Estás grandota hermana! ¿Qué pasó? ¿Soy fisiculturista? ¿No sos enterado hermano? ¡No sabía nada! ¿Lo cruzaste ya? ¡Sí! ¡Gané! ¡Soy campeona! ¡Mostrame la foto! Te voy a mostrarle hermano. ¿Cómo andás Alejandro? ¡Vieron bien hermana querida! ¡Tanto tiempo! ¡Dos años sin verlo! ¡Dos años sin verlo! ¿Así que saliste campeona? ¡Campeona Marcelo! ¡Mirá! Te voy a mostrar acá está la foto. Mirá acá que soy campeón. Fuise campeona de fisiculturista. Y bueno, a mí esto fue lo mejor que yo quise hacer. Y él no me apoyó. Mariana. Tapate que mamá no sepa que estás tan grandota. ¡Ay por Dios! Pero Diosito siempre me ayuda. Diosito es tu pastor. Pero tienes razón. Igualmente, ¿sabes qué? Tapate que no te vea mamá. Sí, porque te va a ver tan grandota. Y encima que lo dejaste a Marcelo, se te va a armar una. Y hablando de mamá, ¿y qué dice mamá de vos, de Alejandro, que sos rey? Mirá, mamá todavía no sabe. Sospecha, sí. Pero todavía no sabe. Diosito, Diosito. Que Diosito sea nuestro pastor, hermano. No es nuestro pastor, hermana. Agarré, lo único que te digo, tapate. En serio, tapate. Y te va a joder ahora con que lo dejaste a Marcelo. Hermana, ¿vos le pegaste a Marcela alguna vez? Mirá, Gana no me faltó. Pero no, no llegué a eso. Pero Gana no me faltó. Pero siempre Diosito me salvó en todo. Hermana, vos siempre Diosito es tu pastor. Pero le pegaste a Marcelo y le volaste un diente. Bueno, te voy a decir la verdad. Sí, pero ya se merecía, se merecía. Es un hijo de puta. Pero que mamá no se entere. Yo te pido, tapate. Y si podés cubrirme en esto que... No sepas que soy gay, que no soy gay, mejor. Pero... Yo te cubro, yo te cubro. Siempre nosotros somos tan queridos. No, queremos mucho. ¿Qué hora llega, mamá? Yo no tengo nada para cubrirme. ¿Mamá? Vení, vení. Vamos a buscar algo que tengo en la cama por acá. Vení, Mariana. Vení, Mariana. El hijo de puta no pagaba nada. No, no pagaba nada. ¡Se escucha el taconeado! ¡Ah, no sé qué, mamá! ¡Ay, no sé qué, mamá! Ya te quedas, por favor, que no te vayas. ¡Ah, por favor! ¡Mamá! ¡Mamá, desgraciado! Pero... ¿De dónde venís? ¿De dónde venís? ¿De dónde venís? ¿De dónde más? ¡Del trabajo! ¡Del Consejo General de Educaciones! ¡Acá! ¿Qué es la mujer, Alejandro? ¿Qué es la mujer, Alejandro? ¡Ay, no me conoció más! ¡Ay, no me conoció más! ¡Ay, Mariana! ¡Ay, Mariana! ¿Pero qué haces acá, hija? ¿Cómo andás? ¿Qué haces? ¿Y a mí no me saludan, mamá? ¡Ay! ¡Voy a ser sentante! ¡Ah! ¡Me gustan los besos, Alejandro! ¿Qué haces acá? ¡Pero acá estoy, mamá! ¿Y tu marido? ¿Dónde está Marcelo? ¿Dónde están las chicas? ¡Ay, no me hable de Marcelo, mamá! ¡No me hable de Marcelo, mamá! ¡No me hable de Marcelo! ¡Lo dejó a Marcelo! ¡Ay, Mariana! ¡Mariana! ¡Otro fracaso en tu vida ahora, hija! ¿Pero cómo te manejaste a tu marido? ¡Lo dejó porque era un hijo de puta! ¡Contale, Mariana! ¡Contale! ¡Pero, mamá! ¿Y vos cuántas veces fracasaste? ¡Mirá! 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 ¡No te voy a permitir que hables desgraciada, chinita! ¡Pero, mamá! ¡Escuchame, mami! ¿Qué le has hecho al Marcelo? ¿Qué le has hecho? ¡Mamá! ¿Cuántas veces fracasaste en tu vida y nadie te dijo nada, mamá? ¡Yo he tenido solamente un solo problema con tu padre! ¡Pero no es de mí que estamos hablando! ¡Tu padre se murió hace mucho tiempo! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Déjalo ahí al chacho! ¿Qué ha pasado con Marcelo? ¿Qué le has hecho? Este muchacho es un excelente hombre ¡Bueno, está bien! ¿Qué le has hecho, Marcelo? ¡Señate! ¡No paraba el alquiler! ¡No paraba nada! ¡No paraba la despensa! ¡Y yo tenía que pagar todo, mamá! ¡Ay! ¿Los dejamos con las chicas? ¡Sí! ¡Sí! ¡¿Y qué más criaba tus hijas ahora?! ¡Y con un diente menos! ¡¿Pero cómo vas a dejar?! ¡¿Qué?! ¡Ay! ¡Esta violenta le asperó! ¡Y has pegado a tu marido! ¡Me pegó el Marcelo! ¡Que me viva el maceco! ¡Tále lo que te hace! ¡Sí! ¡No paraba! ¡No paraba nada! ¡No paraba nada! ¡Ay no! ¡Si ustedes han salido locos a tu padre! ¡A la familia de esos locos! ¡La ella que es buena ahora! ¡Mamá! ¡Pero cómo le vas a pegar a tu marido! ¿Por qué no? ¡Se me le decía! ¡Cuántas veces le has dicho! ¡Cuántas veces! ¡Se me le decía, mamá! ¡Y vos, asqueroso! ¿Has estudiado? ¡No! ¿Por qué no le estudias si no le das plata? ¡Acabo de venir del colegio! ¿Y qué te dijeron? ¡La Marta para la escuela te va a sacar la falta! ¡Quince días tenés para ir! ¡Pero yo no quiero ir a la escuela! ¡Pero cómo no vas a ir a la escuela! ¡Eso no me das plata para nada! ¡Vas a ser! ¡Vas a ser! ¡Vas a ser un cordeocero porque seas grande! ¡Yo no soy vergüenza! ¡A mí no me das plata para nada! ¡No! ¡No! ¡Si ustedes dos! ¡Dos te han recibido mirar! ¡A pena! ¡A los empujones! ¿Por qué? ¡Porque me diste también problemas! ¡Hija! ¡No! ¿Y qué vas a hacer ahora de tu vida? ¿Cómo voy a hacer mi vida? ¡Mi vida ya la tengo resuelta, mami! ¡Decime, Mariana! ¿Vos estás gorda? ¡No, mami! ¡Si estoy seguro de igual! ¡Yo te veo gorda! ¡No, mami! ¡No! ¿Y por qué estás tan tapada? ¡Hace frío, mamá! ¡No hace frío! ¡Yo te he cagado de frío, mami! ¡Digo frío! ¡Ay! ¡Y vos, palpa, guasqueroso de porquería! ¡¿Has docinado algo?! ¡No! ¡Yo tuve todo el día con las palomas ahí! ¡Limpiando la crema de las palomas! ¡Pero escúchame! ¡Trabajar todos los días trabajando! ¡Necesito que me ayude! ¡No está la Lucía! ¡No está nadie! ¡No! ¡No está Lucía! ¡La Lucía dijo que no le habías pagado este mes! ¡Mirá! ¡Estoy podrida el mojo, guasqueroso! ¡Siempre lo mismo! ¡Es una conventillera! ¡Qué asqueroso! ¡Asqueroso de porquería! ¡Asqueroso! ¡Váyanse a la habitación que tengo que limpiar! ¡Váyanse de acá! ¡Váyanse de acá! ¡Váyanse de acá! ¡Váyanse de acá! ¡Llévate ese bolso, Mariana! ¡Llévate ese bolso! ¡No me vengas a desordenar la casa! ¡Pero por favor! ¡Esto es asqueroso! ¡Decime, Alejandro! ¡Quiero hablar con vos! ¡Quiero hablar con vos! ¡Oh! ¿Vos otra vez qué querés? ¡Deja un minuto eso, hijo! ¡Deja un minuto eso! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Tengo que hablar con vos! ¡Bueno, qué querés! ¡Decime! ¡Ay! ¡No levanté la voz! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡El mismo teatro con vos siempre! ¡Pero eso es igual que la familia de tu padre! ¡Bueno, qué querés! ¡Tu padre con esos hermanos! ¡La tía chiquita! ¡Y todos los locos! ¡La tía Che! ¡No, mamá! ¡Cállate la voz! ¡Deja un minuto eso! ¡No! ¡Todo el día sí! ¡Qué querés! ¡Deja un minuto eso! ¡Sí! ¡Qué querés! ¡Decime, Alejandro! ¡Sí! ¿Vos sos homosexual? ¡No, mamá! ¿Qué estás hablando? ¡Mirame, Alejandro! ¡Sí! ¿Sos homosexual o no? ¡No, mamá! ¡Yo soy de mente abierta! ¿Por qué decís esa pavada? ¡Entonces explícame! ¡Es las juntas que tenés! ¡Las juntas! ¡Las juntas! ¡Los amigos! ¡Soy los amigos! ¡Son todos unos maricones! ¡Unos maricones! ¡El otro día ha venido uno! ¡El Rogelio ese! ¡Pareció una mujer! ¡Rogelio! ¡Sí, Rogelio! ¡No! ¡Pero son todos amigos, mamá! ¡Pero son todos maricones homosexuales! ¡Que te quieren llevar por el mal camino, hijo! ¡No, mamá! ¡Deja de hablar pavadas! ¡Vos sos amigo del puto Oscar! ¡Y del Gordo Enrique! ¡Sí! ¡Oh! ¿Y qué pasa? ¡Oh! ¡Oh! ¡Esos son maricones homosexuales! ¡Ah! ¡Yo no quiero saber! ¡Escuchate una cosa! ¡Infaíne! ¿Qué pasa ahora? ¡Yo soy conocida en toda la provincia de Jujuy! ¡A mí no me vas a hacer esto! ¡Aquiloso! ¡Yo no quiero que nadie sepa! ¡Escuchate! ¡Si vos sos un puto! ¡Te vas de esta casa! ¡Y te vas de Jujuy! ¡Y andate del país! ¡Mamá vení y sentate! ¡Andate del país! ¡Sentate! ¡Me vas a hacer esto! ¡No mamá! ¡Sentate! ¡Si tu padre hubiera vivido! ¡Te pego un tiro en la cabeza fuerte! ¡Tu madre decía! ¡Prefiero un hijo muerto que un hijo puto! ¡Sentate mamá! ¡Te voy a contar unas cosas! ¡Uuuu! ¡Sentate mamita! ¡No me toques! ¡Que no! ¡Sentate! ¡Yo no me quiero sentar! ¡Mamá! ¡Yo soy de mente abierta! ¡Pero! ¡Soy gay! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa mamá? ¡Ah! ¡Ay! ¡Pero que asco! ¡Lo que me trae a mi sentencia! ¡Y me estoy mintiendo! ¡No me estoy mintiendo mamá! ¡Entonces sabes qué! ¡Mira! ¡Yo voy a sacar un turno al médico! ¡Para que el médico te cure! ¡Y no me discutar más! ¡No tenés nada que discutir! ¡Soy solo gay! ¡Mariana! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Mariana mira! ¡Acomódame esto ahora! ¡Bueno ahora! ¡Acomódame esto! ¡No puede ser toda la vida una desatomodada! ¡Mam! ¡Pero a quiénes han salido ustedes! ¡Che! ¡A quiénes han salido! ¡Ay! 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 ¡Que asco! 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 ¡Tengo un hijo puto y una lesbiana! ¡No! 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 ¡Que asco! ¡Que asco! ¡No! 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 EsteBob, me llamo! ¡No! 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 Gracias.